Continuamos, continuamos, continuamos con la campaña de Halo 2 aniversario, misión número 3, El Inquisidor, parte 2. ¿Por qué parte 2? Porque fue mucha duración del video anterior, entonces... Y se me hace más largo porque estamos con el legendario, entonces... Recuerda nomás esa parte. Se me hace un poquito complicado estar grabando y cortando, grabando y cortando las veces que hemos muerto. Ok. ¿Qué escudo? ¿Muerto? ¿Janan? ¡No! Ya lo mataron al compañero. Apenas me lo dieron, ya lo mataron. Mira, ve, ve, ve. Cálmense. No me lo creo. Ah, eso ya. Al ataque... ¿Qué dices? ¿Es eso que estoy? Quieto. Cuidado, cuidado, cuidado. Esta arma la podemos utilizar porque aquí aparecen demasiado. Así que no me debería de preocupar por la munición, ¿sabes? Sentinela. Eliminado. Muy bien. Eliminado. ¿Lo voy a llevar porque no? Llegado. Buenísimo. Ok, ya salieron más compañeros. Muy bien, muy bien. Cuidado, 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 cuidado. Que luego, luego salieron dos, eh. ¿Se regresa? ¡Se regresa! ¡Curado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Curado, curado, curado, curado! Estas... ¡Reviven! ¡Qué mal perdedor! ¡Tú mal perdedor! ¡Fuera! ¡Venga el frente! Uy, ayay... Ay, sí me ganó. Ok. Ganada? Preciso matar a esteょ de la gente arriba. ¿Te faltaría uno? Es que si lo Es que la carabina baja demasiado daño aquí Hace demasiado daño aquí Igual el pequeño Grun ya murió Si Si no, a lo próximo se les cambió la carabina Que si, no Espérame, espérame, espérame Cuidado 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 Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! Muy bien, muy bien, muy bien Ahí viene, ahí va, ahí va ¡Ay, Dios mío! ¿De qué lado? ¿De izquierda? ¡Oh! ¿Qué, disparan como locos? ¡Vamos! Y eliminado Eliminado, esponja A la casa Creo que por ahí está la calavera de esta misión Vamos a ver si sí está o no está Sí, mira, acá están bailando ¡Uh! ¿Vamos? ¡Fiesta de cumpleaños, Grun! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ah, pero están feos, eh! No tienen su respiradero en la boca Muy bien, vámonos ¡Oh! ¡Vámonos! Aquí es fácil O sea, aquí decides Perseguir al Phantom Y el combate Y supuestamente estar buscando al hereje Pero Como nosotros venimos de ese lado Solamente tenemos que girar a ese edificio Porque ahorita se los voy a enseñar Claro, le quita el chiste, ¿no? De la misión Pero es mejor en esas dificultades Solamente tenemos que ir Allá, 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 allá Y va a darnos un punto de control Y ya va a dar el siguiente El siguiente diálogo del compañero Así que vamos por allá Vamos por allá Vamos por allá, señores Mira, ya aparece el punto Cuidado Veo que todos los de aquí Tienen cañón de combustible Ok, muerto Muertísimo Muertísimo Muy bien Wow Ok, bájate, bájate Y ya nos debería de contar la misión, ¿sabes? Claro, eliminando a estos Muy bien Ahora sí Y terminamos aquí la misión Y nos estamos viendo en la siguiente Y nos vemos en la siguiente Y nos vemos en la siguiente Y nos vemos en la siguiente